Yo soy Cecilia Quintana. Yo soy Vanessa Valentín. Yo soy Ryan Polva. Bienvenidos a Pei-Chent y Palacio. Acá Pei-Chent significa estrella polar y el significado original cuando se fundó la casa de té fue de ser una guía como la estrella polar, la estrella del norte que usaban los navegadores en alta mar para encontrar su dirección. Que no significa que estamos todos yendo en el mundo del té en la misma dirección o que tenemos un mismo estilo, sino que todos sabemos de dónde viene el té, la historia del té y todos tenemos una orientación en cuanto al camino original de la cultura asiática del té. Así que todo esto empezó en el 2014 con Mei-Chin. Mei-Chin estudia té desde su infancia prácticamente en la isla de Taiwán. Vivió acá en Argentina 25 años y ella fue maestra de ceremonia y de cátal. Hizo muchas clases, muchos cursos y muchas carreras en China y en Taiwán y trajo todo eso acá a Sudamérica. Así que desde el 2014 estamos acá en esta casa del té y escuela, un instituto de la cultura asiática del té. Y nuestra idea ahora que no somos ninguno de los tres asiáticos de los que quedamos. Mei se volvió en 2019 a Asia y nos está asesorando y proveyendo de información y de tesis de allá. Pero seguimos con ese mismo pensamiento del Tao del té, del camino del té, usando esa estrella polar como guía. Y acá en la casa nosotros tenemos tres cursos que son los cursos, digamos, ejes de la casa, que es el curso de Cate Cultural Té, el curso de Blend Medicina China y el curso de Ceremonia Taiji. Y a partir de estos tres cursos nace una serie de talleres, una serie de capacitaciones, ya que, bueno, es un mundo, es un camino, como dijo Ryan, y que nosotros estamos acá para acompañar, digamos, en esta búsqueda. Además de los talleres, cursos, eventos, en nuestro centro cultural, ofrecemos más de 400 tés puros, de las diferentes variedades. Todo el cuerpo docente recibe capacitación constante, referido al mundo del té, y traemos vasquillas de afuera. Pueden encontrar sets completos de Gong Fu Cha, I Chings, Gai Wans, Kai Pais, Chaha y todo lo referido a los accesorios para preparar un buen té. Ofrecemos nuestros cursos tanto en la modalidad presencial, como también en la modalidad virtual, y también aquellas personas que están en Buenos Aires pueden venir a visitar la casa, a conocer el espacio, a comprar los tés, accesorios, y también participar en los talleres que estamos ofreciendo todos los meses. También realizamos viajes todos los años a Asia. Recorremos todo China, cordilleras, aldeas, pueblos, montañas famosas, y también en Taiwán. Y ahí estamos buscando información específica, conocimiento y tés genuinos, hechos de las manos del productor. Y pueden acompañarnos en esos viajes, y si no, podemos ir acá al norte de Argentina, donde estamos trabajando hace varios años, con un grupo de familias que está queriendo aprender a hacer té de forma artesanal. Así que ya hace cinco años, todas las temporadas de zafra del té, de cosecha del té, estamos allá en la provincia de Misiones. Pueden venir desde todas las partes de Argentina o de otros países incluso, que hacemos cursos internacionales en las plantaciones del té. Y así uno puede aprender, pero metiendo manos, cosechando, amasando, salteando en el wok, y adquiriendo información en primera persona con la planta de té ahí al lado. Estamos en diálogo constante con otras escuelas de té a nivel internacional, donde intercambiamos info y también realizamos eventos online para toda la comunidad. Ya que tenemos la idea de generar un vínculo entre las diferentes escuelas y profesionales, para poder crear una comunidad internacional de personas apasionadas por la cultura y por el té. Así que ya sea que estés en Argentina o donde sea que estés en el mundo, les extendemos la invitación de venirse a la familia de Payshen. Vamos capacitándonos juntos, descubriendo el té juntos. Somos eternos alumnos de esto del camino del té, de paso a paso, día a día, del camino del té. Así que sean bienvenidos acá a Payshen Tee Palace. Si quieren recibir info acerca de nuestros cursos, talleres y eventos, nos pueden encontrar en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Payshen Tee Palace. Accedan porque ahí van a tener informaciones sobre los cursos que estamos dando, que vamos a dar y también algunas informaciones sobre los viajes, sobre los accesorios, los tés que están llegando. Y además, informaciones también educativas que pueden aportar a tu camino del té o a aquella persona que no ingresó todavía en el camino del té, tener como esta posibilidad de conocer un poco más. Así que los esperamos acá en Payshen Tee Palace, la estrella polar de la cultura asiática del té. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!